Música Amigos, bienvenidos a una mega espectacular entrevista aquí en Gerencia 360 Y a mi y mi amigo Jonathan Sánchez ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy súper contento Gracias por acompañarme en esta noche tan especial Donde presento mi sencillo transparente Estoy súper contento, súper emocionado Voy a subir al mini escenario a cantar las canciones Transparente me recuerda como los cuatro fantásticos El Dabla Mole, el que se estira, el Invisible ¿Cómo está ahí la cosa? Pues Transparente es una canción que habla del amor puro, del amor sincero Cuando uno conoce tanto a su pareja que ya sabe hasta su estado emocional De cualquier mueca que hace, ¿no? O sea, cuando dice, ni me acerco porque ahorita Ahorita como la veo está parpadeando mucho Entonces quiere decir que está enojada Mejor me voy a leer unas revistas Esa significa Transparente Sí, esa es la canción Transparente Un amor real Un amor, pues, nada más que puro Tienes 17 años y andas hablando aquí tras Balina Que ya por poco cumpliría los 18 años ¿Quieres cumplirlos? ¿O todavía te sientes niño? ¿O todavía te sientes adolescente? ¿En qué parte de tu vida te encuentras? Porque estás viendo un video Creo que si has años todavía tienes cara de niño Pero ahora te ves como un adolescente ya más maduro como tal Quisiera tener 15 años todavía Ahora Pues ese tiempo ya pasó Ya lo he vivido, ¿verdad? Ya lo he vivido, es vivido No, no tengo por qué detener el tiempo de Dios Ni por qué querer detener el tiempo de Dios, ¿no? Entonces, este, Dios, pues, me puso Siempre me da días diferentes Siempre me da días llenos de alegría A veces no tan buenos Pero de todos modos son cosas donde podemos aprender Yo siempre estoy esperando qué se espera Esperando qué se espera Y siempre estoy esperando para lo que viene en camino, ¿no? Para lo que está en puerta Pero Jonathan, ¿cuánto tienes tu carrera artística? Tengo ya tres años Tres años Y mis ideas alrededor, puedes mirar a la cámara Toda la prensa que está aquí esperándote Un chavo de 18 años que tiene esto organizado Esto nomás lo dejo como artista ya de renombre ¿Qué se siente? Se siente una gran responsabilidad ¿Sabes en lo que estás metido? ¿Sabes el potencial que estás? ¿Lo que va a pasar? Es un honor, la verdad, tener a tantos invitados A personas conocidas que veo Que han estado desde el principio Igual que ustedes, ¿no? Gracias, gracias En realidad, compañeros como Gelo Nochoa Adriel Favela viene en camino Este, es un gran honor Un gran honor poder Poder estar en el mismo cuarto Con personas del medio Con personas que han apoyado A tantos otros artistas, ¿no? Y a pesar de mi corta edad Pues yo sigo con las ganas De seguir adelante Y luchar por lo que quiero Y pues ahora sí que nada me va a tener Esta carrera, dicen que es muy difícil ¿Tú sabes dividir lo que es tu carrera artística Tu familia y tus amigos? ¿O hay una mezcla ahí? ¿O a veces digo Tengo muchos compromisos Y no puedo ir con mi familia No puedo estar con mis amigos En las fiestas? Pues obviamente en el principio Va a ser difícil, ¿no? Poder dividir eso Ya que, pues para un artista Darse a conocer Necesita estar A las 8 en tal lugar A las 9 en tal lugar Y a las 9, 12 en otro, ¿no? Entonces Cuando se puede se duerme Sí, cuando se puede se duerme Pero yo sé que esta carrera Viene con sacrificios Vienen con cosas que tal vez Yo no voy a poder tener control Pero cuando puedo Disfruto con la familia Disfruto con amigos Y en realidad que Cuando se puede Son momentos que en realidad aprecio Porque no llegan muy seguido Entonces Cuando veo a mi familia Los veo con tanto gusto Cuando veo a mis amigos igual Y más que nada Disfruto esos momentos libres Mucho Pero también disfruto mi carrera Bastante Es lo que he soñado desde niño Yo sigo siendo un niño Pero lo he soñado siempre Y es algo que Que me hace muy feliz Me alegra Tú ya eres otra generación En mi generación Habían los CV Toda la cuestión Y ahora estás escuchando Que en cierto Llevamos minutos contados Sale a la venta Ya digitalmente A las 8 Explícanos un poco Cómo se compra Todas esas cosas Las canciones ahora salen Ya antes Antes salían radiales Antes se ponía la canción En la radio Y después salía en el disco Ahora Ya sale la canción En la radio Al igual Sale en En iTunes En Spotify En Pandora Y la gente la compra Entonces ya tienen acceso A esa canción Y bueno Ahora Pues llegamos A donde la gente Tal vez está viendo Esta entrevista En su teléfono O en su iPad O en lo que sea Antes era de ver Entrevistas en la televisión Esperar a que saliera Una entrevista Y ahora Vivimos en un mundo Donde la gente Nos puede conocer Con un simple post En Instagram En Facebook En Youtube Antes eso no se podía hacer Entonces me siento Muy afortunado De ser un milenio Porque todo está A la hora en el día Inmediatamente Así es Así es Tus redes sociales Para la gente Porque tienes que ir a cantar Vamos a escuchar Esta canción completita En vivo Y a todo color Así que si sale un problemita Ahí pues estamos en vivo Y se vale Estamos en vivo Se vale Este Es para disfrutar la noche Me pueden seguir En Instagram Como arroba Jonathan Sánchez Twitter Jonathan Sánchez 0 Y Facebook Jonathan Sánchez Y también pues Los milenios Ya tenemos Snapchat Ya J Sánchez Music Ok Y lo que falta Porque imagino que esto Va a ir avanzando Y avanzando Y avanzando Así que Jonathan muchas felicidades Que Dios te bendiga Y este Apenas 17 años Y lo que te espera Así que Vamos pa'lante Y ustedes vieron Primeramente aquí Este Transparente En Flash L.A. ¿Qué tal mi gente? Yo soy Chello Carrillo Y felicito a los ganadores De aquí de mis amigos De Flash Ánimo ¡Uh! Transparente Bueno, transparente Donde El gran Luciano Luna Y Ángel Romero Es un tema Que se trata De un amor puro Un amor sincero Un amor que Después de años De conocerse Ya saben Hasta que la Menor mueca Ya saben Su estado emocional Ya saben Si están enojados O si están en berrinche Entonces Quiero cantarles Esta canción Con mucho cariño Como bola de cristal Siempre adivina Siempre adivina Si me siento bien O si me siento mal No me detiene Ninguna derrota Porque Estás Con tanto Que tú Que tú me das Como no estar Junto a ti Si tú te entregas El tiempo completo Solo para mí Transparente Como tu mirada Que nunca me miente Como gotas de agua Para cargarte El cielo Me toca la piel Y me acariciar Al mar Transparente Como el mismo aire Tu forma de ser No se parece a nadie Como si el destino Te hubiera traído Para enamorarme Eres la mujer Que todo hombre Quiere En todas sus fantasías Pero Eres Mía 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 Mía